Hola que tal compañeros, un gusto estar acá con ustedes, seguimos desde el Centro de Alto Rendimiento de Liga Deportiva La Juelense en lo que será esta semifinal, la Liga visita al Carlos Ugalde ante San Carlos conmigo el Director de Comunicación de Liga Deportiva La Juelense, Faelin Fuentes para que nos comente cuál es el itinerario de Liga Deportiva La Juelense a partir de este momento mañana y lo que será ya el compromiso el día domingo, buenas tardes Hola buenas tardes, a usted Joseph y a todos los amigos televidentes de Deportes de Pretel prácticamente ya este viernes las prácticas culminaron en horas de la mañana y el equipo estará regresando en este caso al estadio Alejandro Moreira Soto a las 7 de la mañana para un desayuno, como es habitual acá en el club 8 de la mañana a la práctica, 11 y 30 tienen su almuerzo y a eso del mediodía a 1 a la tarde será la salida hacia la concentración en San Carlos, propiamente en Muelle de San Carlos en un hotel de la zona Vimos que ya sacaron los boletos a la venta, no sé si tiene algún movimiento y que no se recuerde los precios Sí, los precios van desde los 10 mil colones, a partir de ahí en los sectores más populares y prácticamente nosotros sacamos ya lo que es el boletaje a disposición a lo que fue este jueves por la tarde y prácticamente le puedo decir que llevamos poco más de mil entradas vendidas ya para lo que será el juego de vuelta en un ritmo realmente muy muy bueno de venta y bueno, esperemos que lo que será el juego de vuelta podamos tener una buena cantidad de público como es costumbre en el Moreira Soto Perfecto, muchas gracias Feli Infante, director de comunicación de Liga Deportiva La Juelense también habló Andrés Carevic, lo escuchamos, ¿qué piensa sobre el rival? ¿qué piensa sobre el técnico Luis Marín? Acá lo escuchamos Con respecto a San Carlos, es un buen técnico, ya tiene un título por lo que sabemos ha trabajado muy bien, por eso San Carlos ha estado en la distancia final últimamente tiene buenos jugadores y sabemos que va a ser un partido complicado como lo han hecho muchos partidos que hemos hablado acá en conferencia ellos tienen lo suyo, nosotros tenemos lo nuestro y bueno, tratar de nosotros hacer nuestro partido para poder obtener una buena victoria Así es compañeros, esa es la información desde el Centro de Alto Rendimiento de Liga Deportiva La Juelense próximo domingo a las 6 de la tarde, transmisión de Monumental 93.5 FM San Carlos ante Liga Deportiva La Juelense Juego de Idas de las semifinales de la apertura 2019 esto es un informe de Joseph Fernández compañeros, ustedes continúan con más